La pirueta Y este llanto que no alcanza, que no alcanza Y el misterio de la noche de verano Cuéntame tu pena si la tienes Cuéntame que ahora ya es la hora de charlar Sin llanto ni reproches como ayer Como tal vez mañana Cuéntame y dime si no es cierto que una vez Los dos fuimos sinceros y que al fin La pena que te apena sin querer Son cosas del amor Cuéntame tus manos en las mías Cuéntame por qué es así la vida que un amor Como este de nosotros sabe andar Doblando las esquinas Cuéntame si el pulso de tu sangre pudo arder Al fuego de mis besos para que Mojarlo con un llanto Vivamos hoy Vivamos nuestro amor